¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. El gobierno de Jalisco reinstaló el sistema estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres por medio de un consejo estatal. Además, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, comprometió a su administración, a través de la firma del Acuerdo por la Vida y la Seguridad de las Mujeres Jaliscienses, a cumplir cada uno de los puntos de la alerta de violencia, a fortalecer el trabajo de los ministerios públicos, a garantizar la reparación del daño para las víctimas indirectas y eliminar la revictimización. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió por primera vez con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. En este encuentro, ambos funcionarios abordaron temas como la relación bilateral, incluyendo el T-MEC y los avances en el pacto de migración. Además, el embajador estadounidense aseguró que continuará fortaleciendo los lazos de cooperación entre ambos países. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en La Señal de Todos, Canal 44.